Los artistas falleros celebran este año poder acabar el ciclo de fallas y poder plantar los monumentos en las calles de Valencia en su calendario tradicional en el mes de marzo. Al final lo que queremos es iniciar el ciclo como muchas otras veces he dicho y poderlo acabar en su momento, con su temporada y al final poder firmar para el año que viene. Al final esto es volver a empezar a plantar para terminar para volver a empezar a trabajar, que al final es de lo que se trata. La celebración de las fallas el pasado mes de septiembre les permitió poder vaciar sus talleres para así comenzar a crear los monumentos que tenían ya planificados para este mes de marzo y poder llegar a tiempo. De hecho, hasta que no se llevaron algunos de los fragmentos de las fallas de 2020, que llevaban almacenadas casi dos años por la suspensión de estos festejos, no pudieron avanzar en la elaboración de las piezas más voluminosas del presente ejercicio. Algarra ha recordado los momentos de incertidumbre que ha vivido este sector durante los casi dos años en los que no pudieron trabajar por la pandemia. No solo nos hemos visto nosotros mal, se ha visto todo el mundo, pero bueno, yo creo que los que hemos podido aguantar, porque sé que hay mucha gente que no ha podido aguantar, al fin han sido dos ejercicios casi sin trabajar. En esta semana ultiman los detalles de pintura para conseguir un mejor acabado de las piezas y con la vista puesta la próxima semana, cuando ya se irán llevando parte de la pieza del taller para proceder a la planta de los monumentos en las calles de Valencia.